Hola, ¿qué tal? Los saludos, soy Angelo Rico, fundador de Estrategia Bursátil. Estrategia Bursátil es una marca Experium Markets. En esta oportunidad aprenderemos algunas rutinas básicas que nos pueden facilitar la búsqueda de oportunidades de inversión. Recordemos que nuestro principal trabajo como inversionistas y como traders es la búsqueda constante de oportunidades técnicas de inversión. Oportunidades que en todo momento deben aumentar significativamente nuestras probabilidades de éxito. Esta es una tarea que se debe adelantar antes del horario bursátil. Sin embargo, la mayor parte de los inversionistas y traders se enfrentan al mercado sin tener un plan. Sin tener una estrategia, sin haber realizado una tarea previa. Ahora recomendaré realizar algunos pasos con el fin de identificar fácilmente oportunidades de inversión en mercado de acciones. Y una vez identificadas estas oportunidades, hacer un filtro muy simple con el fin de facilitar esta toma de decisiones. Lo primero que yo hago antes de iniciar el horario bursátil, en mi caso, mi estrategia de inversión se enfoca sobre acciones pertenecientes al mercado americano, específicamente al Standard & Poor's 500, es decir, a las 500 acciones pertenecientes al Standard & Poor's 500. Antes de enfrentarme al mercado, yo siempre reviso esta página, la recomiendo. Se llama Free Stock Charts. Es una página que es gratuita, pero que nos ofrece gratis unas herramientas muy potentes de análisis gráfico, de análisis técnico. También nos ofrece la cotización en tiempo real de todas las acciones pertenecientes al mercado americano, a la bolsa de Nueva York. Y además nos permite construir un portafolio personal al cual le podemos hacer seguimiento. En mi caso personal, yo me enfoco en acciones tipo Blue Chip, es decir, las acciones pertenecientes al Dow Jones o pertenecientes al Standard & Poor's 500, pero que tengan un fundamental muy sólido, que tengan una reconocida reputación, que tengan un reconocido éxito empresarial. En este caso yo tengo construido un portafolio con sólo esas acciones. Antes de analizar cualquier otro tipo de acciones, yo primero busco oportunidades en acciones tipo Blue Chip. Estas acciones ya las tengo identificadas y lo que hago es observar si desde el punto de vista gráfico, si desde el punto de vista técnico, este tipo de acciones me ofrece alguna oportunidad para operar largo, es decir, para realizar una operación de compra o para operar corto o realizar una operación de venta. Analicemos, tenemos Kellogg's, tenemos Baxter, en realidad ahora estamos en mayo del año 2013 y el mercado americano ya completa casi un año de un rally casi sin pausa y cada vez es más difícil encontrar oportunidades interesantes de compra. Prácticamente todas las acciones tienen una tendencia muy madura, sólo tendríamos, por ejemplo, la acción de la tecnológica Apple, que prácticamente al contrario del Standard & Poor's 500 completa ya casi un año de una larga tendencia bajista. Sin embargo, observemos que esta tendencia bajista parece que está llegando a su final. Aquí parece que hay algo interesante, está encontrando soporte. Entonces esto es lo que yo hago antes de enfrentarme al mercado, empiezo a mirar oportunidades. Empiezo a analizar oportunidades y por qué es importante hacer este análisis antes de que se inicie el horario de bolsa. ¿Por qué? Cuando se inicia la bolsa nos enfrentamos a la presión psicológica, nos enfrentamos a la adrenalina, nos enfrentamos a las noticias, nos enfrentamos a mucha incertidumbre y si no llegamos a ese momento teniendo un plan, teniendo objetivos claros, habiendo planificado unos escenarios, es decir, si ocurre tal movimiento yo que hago, si ocurre tal movimiento bajista, cómo opero, los niveles sobre los cuales deseo operar, los activos sobre los cuales deseo operar, si no llego a ese horario bursátil con esas cosas claras, me enfrentaré con mucha incertidumbre y por supuesto actuaré en base a mis emociones y esa será la mejor forma de perder dinero. Apple en este caso podría ser una oportunidad interesante, aunque todavía no ha hecho la señal de confirmación. Sin embargo la tendremos ahí, terminemos de revisar, está Johnson, está Haynes, que la acaba de comprar Warren Buffett, está Campbell, Hershey's, Coca-Cola Company, American Express, Dr. Pepper, está lento, vamos a ver, American Express nuevamente, Dr. Pepper, esta es una tabacalera, Lorillard, ya tengo posiciones largas, esta acción ofreció señal de compra cuando hizo esta ruptura sobre los 40 dólares, en este momento la tengo en portafolio, está Procter & Gamble, Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, de Washington Post, Colgate, Palmolive, observen que las acciones tipo Blue Chip, sobre ese tipo de acciones cada vez es más difícil encontrar oportunidades, General Dynamics, McDonald's, Abbott, Edson Mobile, Inherzor Rand, esta es otra acción que tengo en portafolio, y la tengo hace mucho tiempo, este valor ofreció señal de compra cuando se cotizaba a 36 dólares, ahora estamos en 57, muchas personas, muchos especuladores y traders acostumbran a estar entrando y saliendo de una tendencia alcista, o estar entrando y saliendo de una tendencia bajista, este tipo de operaciones de cortísimo plazo pueden ser muy rentables, pero el gran dinero, el dinero que realmente puede cambiar tu situación económica está en el aprovechamiento de estas largas tendencias alcistas, si encuentras una tendencia, si encontramos una tendencia y nos aferramos a ella, ahí es donde está el dinero de verdad, continuemos buscando General Electric, Walmart, McGraw Hill, esta acción ofreció una oportunidad muy interesante de compra, la tengo en portafolio, tuvo un ataque bajista muy interesante y ahora prácticamente ha negado todo este movimiento bajista, aunque ahora está encontrando otra vez vendedores, esta John Deere, esta es John Deere, la competencia de Caterpillar, ahora parece que está haciendo algo interesante, una corrección de corto plazo, sin embargo este movimiento bajista podría continuar hasta 82.50, continuamos buscando, esta es la farmacéutica Merck, aquí mi cadao, Walt Disney, Union Pacific, Pfizer, Google, que viene en un rally muy potente, aunque ahora está corrigiendo, Caterpillar, vamos a ver, Caterpillar nuevamente encontrando vendedores, aunque aquí pareciera estar encontrando soporte, si esta acción hace ruptura nuevamente sobre 88, estaríamos ante un giro al sistema, con primer objetivo en 100 dólares y objetivo principal en 1.17, el objetivo principal de este movimiento podría ser 1.17, 1.15 podría ser el objetivo principal, entonces está Apple, está Caterpillar, Familydural Store, este es otro valor que tengo en portafolios, este valor generó señal de compra cuando hizo ruptura sobre 60 y viene de máximos previos, el objetivo ahora mismo son sus máximos previos de 72. Bristol Mayers Squid, Potente Rally, Goodyear, Eastman Chemical, Petsicola, Kimberly Clark, Nike, General Miles, Tiffany y IBM. IBM también ofreció una oportunidad de compra muy interesante. Hasta ahora solamente hemos encontrado Apple y la acción de Caterpillar. Vamos a ver si buscamos en bancos, si hay alguna oportunidad, pero los bancos están en un rally muy importante. Realmente el movimiento alcista ya es bastante maduro. Vamos a ver, continuemos. No, realmente aquí no hay nada interesante. Vamos a ver el Deutsche Bank. No, no hay nada interesante. Vamos a ver aquí en estas especulativas. Netflix está en un rally muy interesante. Observen que viene desde 60 dólares y ahora está en 228. Este es un rally muy importante, un rally del 233%. Me pareció este rally de First Solar que es 242% hasta la fecha. Bueno, observemos otras acciones pero pertenecientes al tipo Blue Chip pertenecientes al Standard & Poor's 500. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Vamos a ver. Yo intento no operar por ejemplo esta acción CMS Energy. Es una acción con unos fundamentales que parecen ser muy malos aunque paga buen dividendo. Pero realmente para el tamaño de la inversión que voy a hacer el dividendo no me interesa. Me interesaría si fuera a comprar un lote equivalente a 500 mil dólares. Si compro un lote equivalente a 500 mil dólares me ofrecería un dividendo que me generaría un flujo con el cual yo puedo pagar mis gastos mensuales. Pero por el tamaño de la inversión el dividendo no es significativo para tomar una decisión. Para mí lo realmente significativo es el potencial de valorización. Pero yo trato de reducir el riesgo no invirtiendo en acciones con un fundamental débil. En este caso esta acción tiene unos fundamentales muy débiles. Vamos a ver Monster Beverage. Monster Beverage tiene unos fundamentales interesantes y parece que está haciendo un movimiento técnico también interesante. Estamos en subasta de compra en el gráfico diario. Miremos otros marcos de tiempo. Miremos un gráfico semanal. El gráfico semanal también está en subasta de compra. Aquí parece que estamos ante un movimiento interesante. Si esto definitivamente continúa siendo alcista tendríamos objetivo en 78 dólares y estamos en 56. Este movimiento podría ser rentable. Miremos un gráfico por ejemplo un gráfico mensual. Un gráfico mensual parece que también seguimos en subasta de compra. Este movimiento me interesa. Veamos un gráfico de más corto plazo. Por ejemplo un gráfico de cuatro horas. Este gráfico de cuatro horas está haciendo una formación en P. Típicamente estas formaciones son de continuación alcista. Observen que esta acción es alcista en múltiples marcos de tiempo. Luego de ubicar un valor que puede ser de mi interés sobre el cual estaría dispuesto a ejecutar una operación de compra. Lo segundo que yo hago es buscar noticias asociadas a ese valor. Una acción, un sitio web que yo utilizo para buscar noticias financieras es Google Finance. Recomiendo este sitio web porque Google lo que hace es utilizar su sitio de búsquedas y asociar estas búsquedas a los valores bursátiles, a los valores sobre los cuales nosotros buscamos noticias. Ahora buscamos noticias sobre MNST que es el ticket de Monster Beverage. Entonces aquí lo que Google Finance me da es la posibilidad de hacer un análisis gráfico muy simple realmente. Es mucho mejor Free Stock Charts. El análisis gráfico que me ofrece Google Finance es muy simple. Pero lo que a mí realmente me interesa de esta página es el tema de las noticias. Ella me va tirando noticias. A ver, cuando yo busco noticias no es para operar las noticias. Muchos inversionistas y traders lo que hacen es operar noticias y resulta que lo que la experiencia me indica es que operar noticias es muy arriesgado y que en términos generales las probabilidades de ofrecer pérdidas son muy altas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, las noticias pueden ya estar descontadas y nosotros podemos hacer un juicio equivocado hacia donde puede actuar el mercado sobre esa noticia. O pueden ser noticias inesperadas, noticias extraordinarias desde el punto de vista corporativo o desde el punto de vista macroeconómico que al final nosotros no sabemos el mercado cómo las asumirá. Entonces el tema de las noticias se refiere más a buscar noticias fundamentales que pueden estar generando un impacto de largo plazo sobre la cotización de ese valor. Por ejemplo, si Monster Beverage estuviera pendiente de una demanda, por ejemplo, sé que Monster Beverage hace poco fue demandada por la muerte de, creo que de dos personas que sufrieron paros cardíacos luego de beber alguna de sus bebidas energéticas. Entonces, este tipo de demandas, una noticia como una demanda, una demanda puede tener un desenlace más inesperado y una demanda puede generar pérdidas grandes a una compañía. Entonces, por ejemplo, una compañía que esté pendiente de una demanda es un valor sobre el cual evitaré invertir, porque no sé el desenlace de esa demanda, no sé el desenlace de esa noticia. Entonces, por eso yo intento buscar noticias porque quiero saber si existe algo fundamental que yo debería saber antes de invertir sobre ese valor, pero no para invertir utilizando esa noticia como tal. Vamos a ver. Aquí son noticias rutinarias generalmente. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí y aquí parece que hay una noticia importante. Realmente Monster Beverage sigue pendiente de esa demanda por el consumo, por las consecuencias que tuvo sobre algunos consumidores beber esta bebida energética. Entonces, supongamos que definitivamente estoy dispuesto a estar pensando pendiente de comprar Monster Beverage. Supongamos que no hago caso de esta noticia. Otra página que yo utilizo para buscar noticias es CNN Money. Es la página financiera de CNN. Yo lo que hago es buscar el valor. Busco con el ticket. Yo busco aquí MNST. MNST. Vamos a ver. Vamos a ver. Monster Beverage. Esto me ofrece si hay cotizaciones pre-market, si hay alguna volatilidad antes del mercado y me ofrece también noticias que pueden ser de mi interés antes de entrar al mercado. También me ofrece algunos valores fundamentales. Fundamentalmente hablando, este valor es muy sólido. Y parece, bueno, aquí me da unas previsiones de analistas, pero realmente a mí esto no me interesa porque los analistas son los que te dicen comprar cuando está extendido a la alza y los que te dicen vender cuando está extendido a la baja. Yo prefiero hacer mi propio análisis y prefiero el análisis técnico. Ahora, si definitivamente estoy dispuesto a comprar Monster Beverage, lo que hago es ir a mi plataforma donde hago la operativa. Entonces, lo que yo hago es hacer un último análisis técnico, un último análisis chartista. Busquemos MNST. Utilizo gráficos de cuatro horas. Utilizo gráficos diarios y utilizo gráficos de un horizonte semanal. Entonces, observemos que desde el punto de vista del gráfico de corto plazo, en un gráfico de cuatro horas, las subastas de compras, es decir, la tendencia es alcista. También si analizamos el gráfico diario, la subasta también está en control de los compradores. Y cuando analizamos este gráfico semanal, también estamos en subasta de compra. Observen que en el gráfico diario ocurrió una larga consolidación que hizo ruptura sobre 50 y esa fue la señal original de confirmación de inicio de este movimiento alcista. Sin embargo, ahora parece que está corrigiendo. Ahora, observen que lo primero que hice fue identificar el valor sobre el cual puedo estar interesado. Lo segundo que hice fue buscar noticias asociadas a ese valor. Y lo tercero que hago es evaluar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del análisis chartista, si las condiciones técnicas son adecuadas para entrar largo o para entrar corto sobre ese valor. Ahora, lo que yo veo en Mostradoras es que ella podría corregir entre su precio actual de 55.88 y podría buscar este soporte clave de 54. Entonces, si no estoy dispuesto a comprar inmediatamente ese valor, lo que hago es generar una señal de alerta en la cual yo le voy a decir si este valor negocia un precio igual o menor a 54 dólares, colocamosle 54 dólares, 54.09 y le coloco una fecha de caducidad a esta señal de alerta del 31 de mayo, lo que va a ocurrir es que yo no voy a tener que estar pendiente todo el tiempo de cómo evoluciona el gráfico de Monster Beverage. Simplemente cuando llegue a 54, ella me va a ofrecer la señal de alerta, yo voy a volver a mirar el gráfico y analizaré si me interesa comprar esa corrección. Ahora, si Monster Beverage en lugar de corregir, lo que continúa es este movimiento alcista y hace ruptura sobre esta resistencia clave de 58 dólares, si hace ruptura sobre 58 para mí será la señal de confirmación de continuación de esta tendencia, entonces yo le voy a colocar una señal de alerta sobre valores iguales o mayores a 57.90 hasta el 31 de mayo. Entonces, lo que va a pasar es que si el precio hace ruptura sobre 57.90, me generará la señal de alerta y yo lo que veré es si me interesa comprar este valor. Por ejemplo, yo genero señales de alerta sobre commodities, sobre divisas, sobre acciones, sobre índices y cuando me las genera, yo lo que analizo es si esa corrección, si ese movimiento bajista, si ese movimiento alcista es de mi interés y evalúo la posibilidad de operar sobre ese movimiento. Por ejemplo, analicemos la libre esterlina frente al dólar canadiense, me generó una señal de alerta alcista. Sobre esta divisa yo ya estoy largo. Observen que parece que el movimiento alcista parece que estamos en una consolidación. Reviso múltiples marcos de tiempo, yo siempre reviso múltiples marcos de tiempo, creo que esto te permite no solo analizar el árbol, sino también te permite no solo observar el árbol, sino que también te permite observar el bosque. Entonces, esto te da una perspectiva mucho más amplia. Yo estoy largo sobre este cruce, por el momento las cosas parece que van bien. Mi primer objetivo es 1.57.40 y por el momento las cosas están bien. Muy bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que este tutorial sea de su interés. Espero que esto los ponga o mejore y aumente sus probabilidades de éxito al momento de tomar decisiones de inversión. Soy Ángelo Rico, fundador de Estrategia Bursátil. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.